Gana hasta 300 dólares mensuales por un año. Compra tres productos y activa tus códigos en maggiterresuelve.com Maggie te resuelve. Presenta. Se les antoja un delicioso platillo gracias a Maggie. Es que Maggie te resuelve. Esto con solo comprar tres productos Maggie y activar sus códigos puedes ganar hasta 300 dólares mensuales, esto por un año. Miles de recargas telefónicas y bonos de 50 dólares. Te invitamos a ingresar a www.magiterresuelve.com para conocer más de esta fabulosa promoción y para que puedan ganar muchos premios al mismo tiempo, disfrutar de los deliciosos y gran variedad de productos Maggie. Ya estamos listos con el chef Mario Chicas en nuestra cocina, Maggie. Y huele exquisito para este día porque estamos preparando unas costillas encebolladas. Chef, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, aquí estamos. De igual manera, pues a usted que está en casita también, muy buenos días. Gracias por estar pendiente de la sección de Maggie. Como le decimos nosotros, pues hoy vamos a cocinar unas costillas, chuletas. Como le quieran llamar, chuletas, costillas. Pero lo más importante es que vamos a utilizar dos productos de Maggie que en su calidad son bien apreciados en ese sentido, como lo es sazonador de res y la base de carne molida. Porque vamos a hacer una cebollita y una salsita con esto que va a ser muy importante. Que va a quedar así, mire, para chuparse los dedos. Yo le digo al chef que cuando hablamos de costillas se me antoja como un arrocito al vapor con ajito. Y bueno, ya me dieron ganas de comer, así que vamos a poner la receta para acelerar el proceso y que ustedes vayan aprendiendo ahí en casita cómo se realiza y los ingredientes que necesitan. Perfecto, tenemos chuleta de res, cantidad necesaria le pongo. Si ustedes pueden poner dos o una por persona, si es grandecita, vamos a utilizar cebolla, base de carne molida, tenemos aceite de oliva, sazonador de res, Maggie, no me puede faltar, y el cilantro. Así es, chef, por donde comenzamos, usted ya adelantó un poquito, se nos cuenta que hizo. Sí, sí, tengo acá directamente las chuletas, solo las tengo así para sellarlas a fuego suave, porque es una de las técnicas, mire, usted puede ver ese líquido que está aquí, es el mismo vapor, es la segunda cocción que necesito para que me tiernice y no quede tan rígido. Ahora viene el punto porque lo he esperado a usted, porque aquí es el momento donde vamos a sazonarlo. ¿Qué cantidad sabemos que tenemos que aplicar, chef? En este caso lo vamos a hacer lado por lado, vamos a incrementar ahorita la temperatura porque lo tengo... Veo que, solo se aplica, no se mueve, no se toca, no se hace nada. No, ahorita no, ya le voy a decir por qué, el mismo vapor, lo que va a hacer es ese líquido, me va a ayudar de una sola vez a hidratar mi sazonador de res y ese se me va a esparcir. No necesito mucho porque la pieza no tiene un corte alto, ese es muy importante. Ahora bien, usted que está pendiente y me ha preguntado en Instagram, mire cómo podemos hacer una cebollita, pero para que me quede bien, aquí le voy a explicar. Mire, hemos empezado, tengo acá tres cebollas, casi no se nota, pero hemos empezado a hacer la caramelización. Mire, es esta parte que usted ve acá. No la quería mover porque si yo empiezo a hacer esto, me va a decir que le he puesto algo a la cebolla y mire, absolutamente nada. Es el mismo azúcar. Es el puro jugo que saca, ¿no? Correctamente, esa es la reacción de millar, le decimos nosotros, pero solo la misma azúcar que tiene la cebolla, en este caso, mire, desaparece. La combinación de cebollas también tiene que ver, chefs, si utilizamos cebolla morada con cebolla normal. Buena pregunta, eso es para balancear, mire, ya ve que ahí estamos, así vamos a prender más. Así vamos a prender. Y usted, sí, sí, son preguntas que usted puede decir, pero si es esto, lo que pasa es que la cebolla morada tiene un poquito más de dulce. La cebolla blanca nos da aroma. Por eso es que siempre se carameliza, ya sea ambas, o incluso también a veces hay gente que solo lo hace con la cebolla morada o roja, que le llaman también. Eso es muy importante. Vamos a hidratar acá nuestra base de carne molida, mire, y este tiempo he dejado suficiente para poder agregarlo acá. Acuérdense que lo hemos dejado en unos 15 o 20 minutos acá. Miren, vamos a estar listos. Vamos a integrar, miren. Eso se ve, chef, buenísimo. Recuerden que para más recetas, arroba Maggie Centroamérica, pueden encontrar distintos platillos para que rompan la receta en la casa, o aquí también, en nuestra casa de mujer a mujer, nosotros les damos la receta. Y aquí está el punto, como usted dice, con arrocito blanco queda muy bien. ¿Cómo se hace un buen arroz blanco? Directamente usted utiliza una taza de cualquier medida, puede ser como una de estas, y va a utilizar el doble de la cantidad de agua. Primero lo va a saltear, cuando ya lo esté salteando, le va a agregar el agua. Luego lo deja, cuando empiece a romper el burro, lo tapa. Eso es todo. Para que aprenda a hacer el mejor arroz y lo acompañe con estas costillitas o chuletas encebolladas. Correcto, aquí la vamos a tener lista. Y es lo que le decía, miren. Ya mi sazonador de costilla ya se hidrató acá. Vamos con la segunda parte, miren. ¿Cómo sabemos que las costillas ya están listas, chef? Ahí vemos que las deja de algunos lados como más doraditas que otros. Cuando la parte del hueso o acá está un poquito más suave, que usted dice se despega, ese es el punto que me indica a mí que ya está en buen término. Otra pregunta también con las chuletas, ¿se les pone aceite previamente o solo con el aceite que despiden? Fíjese que en este caso solamente hemos puesto media cucharada de aceite de oliva. Lo que más usted ve es la misma grasita que podemos utilizar. ¿Y hay gente que prefiere utilizar también los famosos aceites en spray de cocina? Correcto. O ya cuando son como tocino, chuletas, costillas, que se cocinen con la propia grasita, o no sé si también se pueden hacer como con agua, para que se cocinen con agua, si se pone un poquito para que no se pegue. Claro que sí. Todo eso es válido. Acá vamos a hacer otra de las cosas que hacemos en cocina para rescatar este aroma y tenemos ese sabor. Para que todavía quede más delicioso. Entonces acá lo que voy a lograr yo es rescatar todo eso, que la grasita, todo eso, y ya luego, cuando usted lo va a servir, lo hace de esta manera. Si logran sentir el olor que hay aquí en nuestra casa, yo creo que todos tienen hambre. Y lo triste es que solo hay dos chuletas. No, 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 no se preocupe, ahí tenemos más. Van a hacer más, van a hacer más. Mira. Este platillo para quién es, para Don Robert, para usted en casita, para usted en casita. Sí, usted en casita es lo importante. Hoy Miguel le ganó el puesto, dice nuestro cámara, le ganó el puesto, más cebollita. Vaya. Hay gente también, chef, que acostumbra no comer tanta cebolla, ¿se podría servir quizás en un recipiente adicional? Sí, claro que sí. De hecho, pues, lo hacemos así nosotros, que lo ponemos encima, para que eso mismo va hidratando y despierte los dos aromas, que son bien fundamentales, porque yo sé que está así como... Ay, no, es que abre, abre el apetito. Yo sé que está en casita también. No, y en casita, sí, estos de verdad que se les va a antojar, si ustedes lo practican en casa y lo preparan. Adicional a esto, si no quieren hacer costilla, pueden hacer un pollito, y que para eso tenemos a nuestro aliado, que es el consumo de pollo. Claro que sí, con todos los ingredientes naturales, como siempre se los presentamos cada mañana, que es el perejil, el cilantro, la cúrcuma, la cebolla y el ajo, son todos los ingredientes que lleva mi consomé de pollo, que son muy fundamentales a la hora de preparar cualquier platillo. Exactamente, Chef, ahí tenemos los platos, también los sazonadores, el consomé de pollo y más que ustedes pueden utilizar para preparar deliciosos platillos, gracias a nuestro queridísimo Magui. Magui, que siempre está en nuestra mesa, que nos une, que nos ayuda a compartir y también a cocinarte de una manera mucho más fácil y sobre todo práctica. Claro que sí. Gracias. A la orden, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, aquí les queda este platillo. Hasta aquí. Gracias. ¡Gana hasta 300 dólares mensuales por un año! Compra tres productos y activa tus códigos en MaguiTeResuelve.com ¡MaguiTeResuelve! ¡Presentó!